Su voz fluye con libertad, con mucha potencia, encantando en la fiesta del Vaita Shanti. Aquí está la dulzura del Perú. ¡Málgica! ¡Guamá! ¿Qué será tu vida cuando yo me vaya? ¿Qué será tu vida cuando ya no esté? Andas comentando que soy la culpable, que cobarde, que lastima, solo me das. ¿Qué será tu vida cuando yo me vaya? ¿Qué será tu vida cuando ya no esté? Andas comentando que soy la culpable, que cobarde, que lastima, solo me das. Después de engañarme, después de mentirme, no tienes derecho a búsquerme más. Ya no me lastimes, mi corazón sufre, a saber que nunca tú me has amado. Después de engañarme, después de mentirme, no tienes derecho a búsquerme más. Ya no me lastimes, mi corazón sufre, a saber que nunca tú me has amado. ¿Qué será tu vida cuando yo me vaya? ¿Qué será tu vida cuando ya no esté? Andas comentando que soy la culpable, que cobarde, que lastima, solo me das. ¿Qué será tu vida cuando yo me vaya? ¿Qué será tu vida cuando ya no esté? Andas comentando que soy la culpable, que cobarde, que lastima, solo me das. Después de engañarme, después de mentirme, no tienes derecho a búsquerme más. Ya no me lastimes, mi corazón sufre, a saber que nunca tú me has amado. Después de engañarme, después de mentirme, no tienes derecho a búsquerme más. Ya no me lastimes, mi corazón sufre, a saber que nunca tú me has amado. Búscate otro cariño que te quiera, a ver si te aguantan todas tus mentiras. Porque conmigo ya no pasa nada, ya no te soporto, vete a la costa. Búscate otro cariño que te quiera, a ver si te aguantan todas tus mentiras. Porque conmigo ya no pasa nada, ya no te soporto, vete lejos de mí. Para Radio Cultura, Ricardo Requena, Yo Shanto y Hans Urbina, en Huancabelica. La dulzura del Perú, con todo su encanto, Belchica, Huamán.